Llamamiento a los seguidores de la saga Crepúsculo, el vestido que lució Kirsten Stewart diseñado por Carolina Herrera está a la venta, aunque solo es apto para los bolsillos más afortunados y es que el diseño ideado entre la escritora de esta historia de amor adolescente, Stephanie Meyer y la famosa modista nupcial, está valorado en más de 27.000 euros. Un vestido muy especial para la actriz que cuando se lo puso por primera vez y se miró al espejo rebosaba emoción. En ese momento, según la diseñadora, no era una actriz o un personaje de película, sino una novia muy real. Quizás el hecho de que su pareja tanto en la vida real como en la película sea Robert Pattinson la ayudó para meterse tanto en el papel. Y quizás pasar por el altar esté en la mente de ambos para un futuro muy cercano. Aunque solo es apto para fanáticos, este vestido de novia tardó en esbozarse seis meses y ha sido realizado en satén y crepé, todo ello confeccionado con hilo de seda. Lo que destaca del diseño es el escote en la espalda en forma de V con un borde de encaje de chantilly y velo de tul. Sin duda un exclusivo diseño muy romántico y cuando los detalles se unen se crea una visión específica para el estilo y la personalidad de la protagonista de Amanecer, según ha asegurado la diseñadora. Un vestido ideal para la tímida e introvertida Bella Swan en la película. Y ahora más que nunca, las seguidoras de esta saga pueden parecerse aún más a su actriz favorita y el sueño de casarse con el mismo vestido ya puede hacerse realidad.